Quiero que escuchen esta vaina. Esa niña que está aquí es americana Miami, Miami, aquí hace dos días. Y esa niña que está aquí es peruana en Italia, hace la semana pasada. ¿Qué pasa? La de Miami estaba jugando en la puerta de su casa y un tipo, que es ese señor que está ahí, ese hijo de la gran... Es latino, de 32 años. Él, miren como camina para allá y camina para allá, está esperando el momento perfecto para robársela. Así fue. El tipo ya aparece, la carajita se siente en la escalera a descansar y aparece el tipo y ¡ran! La agarra y se la lleva. Pero el tipo no contó que la mamá de la niña le había dicho a la niña que si algún día alguien la cargara, que no era de su familia o que estaba, ella se veía en peligro, que lo mordiera hasta sacarle sangre. Y así fue. La niña le ha metido un mordisco a ese gran carajo que le casi le saca el brazo del mordisco que el tipo tuvo que soltarla en el piso. Y me parece fantástico la información porque yo no la había pensado, y menos por un niño, que es, coño, si esa vaina, si esa mamá no le dice esa información, se la llevan, porque los coñacitos de los niños, esa niña tiene seis años, eso no hace nada, con un tarajayote. Así que la soltó, la soltó el tipo de, así sería el mordisco que la carajita le metió. Me parece fantástico porque es de un caso real de alguien que le pasó, no es que yo me lo invento, no, yo hago esto, no, no, es literalmente lo que pasó. Así que, les recomiendo, porque yo agarré el flaco mío y le dije, ven acá y escucha a esa muchachita que hizo. Y él dijo, ok, 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 ok. Ok, ya entendiste, si alguien te va a agarrar y te carga o cualquier vaina que tú te sientas en peligro, empieza a gritar como una computadora. Y segundo, le metes un mordisco, coño madre, que le sacas hasta sangre. Ya entendiste, ¿no? Sí, sí, ok, así me gusta. Para que sepas que esa es una de las formas más poderosas que tú te puedas, que alguien te quiera llevar y tú te lo puedas soltar. Tanto para las mujeres también, como que esté en peligro, tú le metes un mordisco, un coño madre, y te tiene que soltar. Así que, bueno, eso fue aquí en Miami, gracias a Dios, no se la llevó, está preso el hijoputa. Y espero que le metan bastantes años ahí, gracias a Dios. Así que, y esta muchachita peruana, lamentablemente, estaba viviendo un edificio que había puros gente, migrantes y vainas, porque era como un edificio abandonado. Y la niña la estaba cuidando el tío. El tío la estaba jugando, estaba la niña ahí cerca. Dicen que estaba muy cerca y él la escuchaba y tal. La niña de repente se desapareció. Y a ella niña de 5, 6, 7 días, no sé cuántos días, que no aparece. Es lamentable porque, imagínate tú, el papá y la mamá estaban trabajando y lo dejaron a cargo al tío y el tío se le desaparece. Es para, bueno, desgraciadamente es una vaina, es como una tragedia. Pero, lamentablemente, tú no le puedes quitar los ojos a tu hijo o a tu nieto, a tu sobrino, al que te dé la gana, que te dejen cuidando, coño. No en él está ahí el frente de la casa. Miren, señora, para llevarse un carajito, eso, o para llevarse una gente grande, de, claro, la gente grande es un poco más difícil y para llevarse un carajito, eso es abrir y cerrar la puerta y se desaparece. Así que, no se le puede quitar la vista a ningún carajito, ¿ok? Ahorita está una película que se llama Silencio de la Libertad, que está en todos los cines. Se los recomiendo que la vayan a ver porque yo no la he visto todavía. Apenas la pueda ver, no ha tenido tiempo. La quiero discutir con ustedes aquí, pero de eso se trata. Que hay secuestros de niños en el mundo entero. Y creo que deberíamos de todos verlas para poder abrir los ojos de la situación que estamos viviendo en este mundo.